Hace unos años, a un trabajador se le presentó una oportunidad de mejor empleo y por ello emigró con su familia desde Nueva York hasta Australia. En la familia de este hombre había un joven muy apuesto, su hijo, quien tenía aspiraciones de convertirse en un famoso trapecista o ser un gran actor. Este joven, mientras esperaba que llegara su oportunidad con algún circo o incluso como ayudante de cualquier escenario, trabajaba en los embarcaderos locales, que bordeaban los peores sectores de la ciudad. Un día, caminando a casa una tarde, este joven fue atacado por cinco delincuentes que querían robarlo. En lugar de simplemente darles el dinero que traía, el joven se resistió. Sin embargo, los cinco maleantes lo sometieron con facilidad y procedieron a golpearlo salvajemente. Con sus botas y manoplas de acero, golpearon su rostro y todo su cuerpo, dejándolo al borde de la muerte. Cuando la policía lo encontró tirado en el camino, asumieron que ya estaba muerto y llamaron a la camioneta de la morgue. En el trayecto hacia la morgue, uno de los policías lo escuchó respirar roncamente. Él buscaba aire y de inmediato lo llevaron a la unidad de emergencia del hospital. Cuando fue colocado en una de las camillas, una de las enfermeras mencionó con horror que este hombre ya no tenía rostro. Sus ojos habían sido golpeados terriblemente. Su cráneo, sus piernas y sus brazos estaban fracturados. Su nariz estaba literalmente colgando de su cara. Todos sus dientes habían desaparecido y los huesos de su mandíbula fueron separados de la estructura del cráneo. Aunque salvó su vida, pasó un año entero en el hospital. Cuando finalmente salió del hospital, su cuerpo, a pesar de que había curado, tenía un rostro que producía rechazo ante los que se le cruzaban. Ya no era aquel joven apuesto que todos habían admirado. Cuando el joven empezó a buscar trabajo, fue rechazado repentinamente en todos los lados, debido al aspecto repulsivo de su apariencia. Un posible empleador le sugirió que se uniera al circo bajo el nombre de El Hombre Sin Rostro. Él tuvo que hacer esto por un tiempo. Aún así, seguía siendo rechazado y casi nadie quería acercarse o acompañarle. Tuvo pensamientos suicidas. La situación no cambió así por cinco años. Un día, este joven pasó frente a una iglesia y buscando algo de paz, entró. Después de escuchar sus lamentos, un sacerdote se le acercó. Este sacerdote sintió mucha lástima por él y lo llevó hasta la rectoría donde hablaron por largo tiempo. El sacerdote se impresionó tanto con este joven que le dijo que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarle a restaurar el rostro, su dignidad y sobre todo su vida, siempre y cuando el joven prometiera convertirse en un católico ejemplar y que confiera siempre en la piedad de Dios, ya que éste lo iba a liberar de su tormento. El joven asistió desde entonces cada día a los servicios religiosos donde le agradecía a Dios por salvarle la vida y le pedía tan solo que le diera paz mental y la gracia para convertirse en el mejor hombre que él pudiera llegar a ser ante los ojos de Dios. El sacerdote, a través de sus contactos personales, consiguió los servicios del mejor cirujano plástico de Australia. No habría costo alguno para el joven, debido a que el doctor era un gran amigo del sacerdote. La cirugía fue todo un éxito. Se le hizo también el mejor trabajo de reconstrucción dental. Este joven se convirtió en todo lo que le prometió a Dios. También fue bendecido abundantemente con una hermosa y maravillosa esposa y sobre todo muchos hijos. Este joven es Mel Gibson y su vida ha servido de inspiración para la película El hombre sin rostro. Y gracias también al apoyo que recibió de Dios, por eso llevó a cabo la pasión de Cristo. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en las pruebas y en las situaciones más difíciles. Gracias por ver el video.